hola cómo están buenas noches te saluda cupones y más con maria sb te invito a que me acompañes a hacer buñuelos vente ándale ayúdame mira ya tengo aquí el primerito que tal e échale ojito nada más le falta su azúcar y su canela ok chulada mira qué tal mira hace rato les dije en mi vídeo en vivo que iba a preparar unos buñuelos de acuerdo pues aquí están miren aquí ya tengo la harina y pues qué tal mañana te hago la receta para que sepas exactamente como yo la hice ok y pues te muestro que me están quedando pero bien bien bonitos qué tal bueno solamente aquí con cupones y más con maria sb